Los últimos retratos públicos del príncipe Harry y Meghan Markle han sido calificados de lamentables por un comentarista real, quien sugirió que las nuevas fotos de la pareja son parte de un choque transatlántico con la familia real.El lanzamiento de los retratos del príncipe Harry y Meghan Markle solo un día después del palacio de Buckingham fue lamentable, según el comentarista real Andrew Pierce. El editor-consultor del Daily Mail le dijo a Palace Confidential que el momento fue deliberado, y parte de un enfrentamiento entre las dos partes. A principios de esta semana, el duque y la duquesa de Sassex publicaron un retrato de sí mismos de un evento al que asistieron en el Reino Unido justo antes de la muerte de la reina. Sin embargo, publicaron el retrato solo un día después de que el palacio de Buckingham publicara la primera imagen oficial del rey Carlos con su reina consorte. El príncipe William y Kate, la nueva princesa de Gales, están de pie a su lado en el retrato. Los cuatro miembros de la realeza fueron fotografiados de pie en las escaleras de los ministros en el palacio de Buckingham, donde los retratos de los monarcas anteriores adornan las paredes. El momento de los Sassex también dejó desconcertada a la editora real del Daily Mail, Rebecca English. Ella explicó, fue muy curioso. A Harry y Meghan les tomó dos hermosas fotos uno de sus grandes amigos cuando asistieron a la cumbre One Young World justo antes de que muriera la reina. Surge la pregunta. ¿Por qué liberarlo repentinamente ahora? Estos fueron tomados hace un mes. No sé la respuesta a esa pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!